Hola a todos. Bienvenidos a esta presentación sobre Adrestia. Espero que todo el mundo esté disfrutando de esta cumbre y todas las presentaciones que están sucediendo. Sé que hay algunos oradores increíbles por ahí y habrá muchos más por venir. Esta cumbre creo que es, sobre todo, acerca de los resultados que hemos logrado en el año y quería aprovechar esta oportunidad para repasar los logros de Adrestia. Pero primero, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Alex Alpeldon. He estado en el espacio blockchain durante unos cuatro años y he estado trabajando en AgeK durante un poco más de un año. Estoy grabando esto desde Londres, pero originalmente soy holandés. Algunos de ustedes pueden haberme conocido durante el grupo de discusión de operadores de Staple, donde discutimos los aprendizajes de la ITN. También creo que esta es mi primera grabación como gerente de producto de Adrestia. Así que, ¿qué es Adrestia? ¿De qué estamos hablando? Así que reconocemos que el nodo Cardano es un software altamente modular y altamente personalizado que está siempre cambiando y actualizando sus puntos de integración. El nodo está construido para ser robusto y durable y, por esta razón, puede a veces ser difícil de integrar. Así que Adrestia comenzó una revuelta. Adrestia lleva el nombre de la diosa de las revueltas y lo que nosotros queríamos hacer es que queríamos crear una forma más accesible y más estándar de integrar en Cardano. Pero no queríamos detenernos ahí. También queríamos dar la oportunidad a Cardano para integrarse con el resto del mundo. Esta es la razón por la que etiquetamos esto como Adrestia, la puerta al mundo. Así que, ¿cómo se ve? Básicamente, lo que encontramos es que hay una separación de preocupaciones aquí. Así que está el rendimiento y la seguridad que el nodo ofrece. Es altamente seguro, está destinado a la descentralización y es extremadamente eficiente, aunque no lo hace fácil. Así que para esto es que Adrestia existe. Adrestia es el lado de Cardano que lo hará más utilizable, más fiable, fácil de mantener y también más fácil de extender. La razón por la que queríamos hacer esto es para conseguir que nuestros socios que quieren integrarse con Cardano tengan un camino fácil de integración para mantener y adoptar la cadena Cardano. Unos cuantos ejemplos de estos socios son obviamente Dadulus, pero también otras billeteras de terceros. Muchos intercambiadores están utilizando Adrestia también y el explorador está utilizando Adrestia. Así que, ¿qué es lo que entra en el ámbito de Adrestia? ¿Qué queremos decir con hacer más fácil la integración de terceros? Así que tenemos una visión general un poco más amplia de lo que es parte Adrestia. Así que, primero que nada, reconocemos el backend de billetera. El backend de billetera está destinado a uso individual, la gestión de tus fondos, crear transacciones, haciendo certificados de delegación y unirse a stakeholders. El backend de billetera es altamente modular y hablaremos de esos módulos en un segundo. Pero la mayoría de las billeteras UX pueden usar el backend de billetera y adoptar esto de cualquier forma o manera. Hay algunos casos de uso adicionales que no necesariamente requieren que interactúes con la cadena Cardano. Solo requiere que saques información de la cadena Cardano. Así que el explorador es un gran ejemplo de esto. Solo lee información, no escribe información. Así que para esto hemos creado GraphQL Cardano GraphQL Cardano. Y tenemos la API REST, Cardano o el explorador Cardano API. Así que lo que hacemos con esto es que permitimos una forma fácil y programable de leer información de la cadena Cardano. Tiene ventajas adicionales como por ejemplo sacar información para hacer construcción de transacción fuera de línea. Así que puedes seleccionar las monedas que quieres utilizar para transacciones, realizas una transacción y luego la presentas a través de la API de presentación Cardano. La API para presentar es una característica especial que añadimos a nuestra lista de capacidades y un montón de gente que podría querer manejar sus fondos fuera de línea utilizan tales puntos finales con el fin de publicar sus transacciones. Así que, ¿cómo aproximadamente se ve eso? Así que lo que vemos es que tenemos dos puntos de integración directa con el nodo Cardano y por extensión la red Cardano. Así que reconocemos el DiviSync, que pone los datos de la cadena Cardano en una base de datos Postgres, en donde REST y GraphQL API están conectados. También están más estrechamente acoplados e interconectados con la billetera Cardano que obviamente, como expliqué, está ahí para gestionar tus fondos. Vemos, aproximadamente subdividido, que la billetera Cardano es obviamente útil para aplicaciones de billeteras, pero también hay un buen número de intercambiadores que están usando la billetera Cardano para gestionar sus fondos y sus transacciones. También vemos algún solapamiento ahí, donde los intercambiadores están utilizando no solo la billetera, pero también API REST y GraphQL o una combinación de estas cosas. Creemos que un buen número de los exploradores que están ahí fuera, hechos por varios miembros de nuestra comunidad, están usando ya sea la API REST o la API GraphQL. Creemos que necesitamos dar un poco más de contexto en cuanto a lo que queremos decir por la billetera, porque hay muchas características y funcionalidades en la billetera que le hacen un producto tan bueno. Así que, ¿qué hacemos con la billetera? Lo que en realidad hacemos con la billetera es esta cosa que llamamos manipulación de direcciones. La billetera te permite crear una mnemónica, derivar una clave privada de eso y luego asociarla con una llave pública. Así que es básicamente crear una dirección. Esto no es tan fácil como podrías imaginar y hay muchos asuntos de seguridad alrededor de esto. Así que la manipulación de dirección es una parte muy importante de las funcionalidades de la billetera Cardano y esto es lo que puede suceder tanto en línea como fuera de línea. La selección de moneda es algo que necesita ocurrir en línea, porque básicamente necesitas estar conectado, necesitas estar siguiendo la cadena para saber qué monedas están asociadas con tu billetera y cuáles puedes seleccionar para construir una transacción. Para que haya creación de transacción, la creación de transacción puede ocurrir fuera de línea, donde puedes serializar y luego firmar una transacción con tu clave privada. Así que vemos mucho en el caso de los intercambiadores y en el caso de algunas billeteras más seguras, que la firma de la transacción ocurre realmente fuera de línea y luego la transacción firmada está siendo publicada en la cadena. La forma en que codificamos nuestras direcciones y transacciones es BEC32. Así que BEC32 tiene un número interesante de características yendo desde reconocimiento de errores, haciendo que sea un formato más legible e incluso hay algunas investigaciones que se están llevando a cabo para tener prefijos específicos en tus direcciones. Esto es algo que todavía está en la hoja de ruta y seguiremos en algún lugar de este año, lo que te permitirá crear direcciones personalizadas y reconocibles. Esto aumentará enormemente la usabilidad, la legibilidad de las direcciones en cadena. Así que sí, esta va a ser una característica que vamos a liberar en algún momento de este año y tenemos mucha curiosidad por escuchar lo que ustedes muchachos piensan de esto. Obviamente GraphQL y la API REST forman sus propios repositorios, así que todos estos están en repositorios separados y pueden ser utilizados por separado y puedes construir y jugar con GraphQL y la API REST. Bien, así que lo que básicamente encontramos para mejorar la usabilidad, creemos que una imagen de un Docker es una cosa que haría más fácil la vida de todos. Así que hemos creado una cuenta Docker donde todos estos repositorios pueden ser descargados y se puede jugar con ellos en tus instancias de Docker. Yo mismo soy un usuario de Windows, así que uso Docker con bastante frecuencia para interactuar con mi billetera y hacer una especie de selección de moneda y presentación de transacción. Así que, ¿qué es lo que viene a continuación? Creo que todo el mundo tiene curiosidad por lo que va a pasar este año, pero nosotros también tenemos una hoja de ruta muy extendida que se extiende a los años siguientes. Así que, ¿qué es lo que sucede este año? Creo que tenemos que reconocer que Adrestia siempre va a ser un punto crucial dentro de Cardano. Sabemos que Adrestia va a hacer posible la interacción de script con Gogen, va a ser posible multimoneda, pero también te permitirá dedicarte y votar. Y ya sabes, solo hace más fácil interactuar con la cadena. Gogen y Voltaire acelerando a lo largo del camino, más rápido que lo que potencialmente podíamos imaginar. Y el equipo Adrestia está apoyando al equipo Gogen y Voltaire para hacer esto posible para hacer esto posible. Creo que específicamente Multimoneda va a ser una característica extremadamente interesante. Creo que la forma en que estamos manejando esto es significativamente mejor que la forma en que cualquiera de nuestros competidores lo están haciendo. Pero sí, quiero decir, mira este espacio, va a ser súper interesante. Otra cosa que estábamos planeando hacer, nos acercamos a algunos miembros de la comunidad, específicamente a nuestros embajadores. Básicamente hicimos una pregunta como, ¿qué lenguajes te gustaría ver en las bibliotecas Adrestia? Así que sabemos que Haskell no siempre fue el lenguaje más accesible en el mundo y sabemos que la gente tiene diferentes preferencias de lenguaje que podrían querer utilizar. Así que hay un claro deseo de tener muchas de las bibliotecas Adrestia en JavaScript. Actualmente estamos investigando esa posibilidad. Pero no queremos detenernos ahí. JavaScript es un ejemplo de muchos lenguajes que tienen una amplia adopción en el mercado y queremos hacer posible que las personas interactúen con todas las bibliotecas. Así que podemos hacer mucho por sí, Java, Python, Rust. ¿Quién sabe? Estamos investigando. Estamos tratando de hacerlo posible y sí, esperamos tener al menos un lenguaje alternativo para el final de este año. También hay un par de cosas en la hoja de ruta que creemos que sabemos lo que queremos hacer ahí. Por lo que los SIPs son en realidad un gran progreso. El equipo Adrestia está trabajando muy duro para estandarizar la interacción entre las numerosas billeteras y los SIPs son una especie de mecanismo de excelencia para hacer eso posible. Así que un gran ejemplo de esto es multimoneda. Así que aunque la multimoneda será posible o ya es posible a través del nodo CLI, hay una especie de interacción entre Daedlus y Yoroi y otras billeteras que están ahí fuera en el espacio que necesitan tener un formato estándar para hablar de serialización de transacciones en la forma en que están construidas. Por lo tanto, el equipo Adrestia, en colaboración con Emurgo, están trabajando en ese SIP específico, pero también estamos trabajando en otros SIPs para estandarizar y para apoyar la comunidad más amplia. Sé que el proyecto X es un poco débil, lo siento por ello, pero hay algunos proyectos en la tubería por los que estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado de ver que se haga en realidad. No podemos discutirlo ahora. Creo que hay un anuncio de estos temas a finales de este año. Sí, es la mitad de la información. Lo siento mucho, pero desafortunadamente es de esa manera. Por favor, mantén un ojo en este espacio. Echa un vistazo a los repositorios Adrestia y las guías de usuario y asegúrate de que ves los pequeños cambios y las adiciones que estamos haciendo. Va a ser realmente épico. Gracias por mirar esta presentación y escucharme. Si tienes alguna pregunta, siéntete libre de acercarte a mí. Respondo bastante en Telegram. Si prefieres el correo electrónico, está bien para mí también. Soy accesible de cualquier forma o manera. Una de las cosas más grandes es que obviamente como director de producto quiero tener la mayor cantidad de información, retroalimentación, características e ideas que puedan darme. Es tu voz la que más me importa. Como un grupo de producto que quiere hacer integración tan fácil como sea posible, necesitamos escuchar a la voz de nuestros usuarios. Así que sí, por favor, acércate a mí y espero que hayas disfrutado de esta presentación. Gracias. Gracias.